Por eso le invito a que vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 47, y vamos a leer del 1 al 12, justamente para ver a través de esta palabra, que no todo hombre, no toda mujer, tiene la misma entrega al Señor. Y como es la entrega de su vida a Dios, así son los resultados que se producen. Por eso la exhortación del Señor a la iglesia, cuando perdió el primer amor, le dijo, mira de dónde has caído. ¿Por qué? Porque cuando pasa el tiempo y un cristiano no está amando y sirviendo al Señor como lo hizo en un comienzo, es porque obviamente tiene que reconocer que ha caído. Porque si no hubiese caído, se tendría que seguir manteniendo, ¿verdad? Y si no se mantiene en lo que un día abrazó con fervor, con pasión, y hoy no tiene ese fervor, hoy no tiene esa pasión, tiene que reconocer que ha caído. Ahora bien, el Señor para ese tipo de gente le dice, arrepiéntete. No hay otra opción, hay una sola salida, arrepiéntete. Y le sigue direccionando y le dice, vuelve a hacer las primeras obras que hiciste al comienzo. Ahora, eso no significa que va a volver a hacer las obras mañana, cuando hasta hoy estuvo apartado, caído y mañana viene pretendiendo servir. Servir, obviamente, hay un proceso de restauración. Pero en tanto y en cuanto haya gente que no decide entrar en el proceso de restauración, seguirá caído. Y cada persona caída habla de que los resultados van a ser totalmente diferentes a aquellos que sí están fervientes en Dios, que sí siguen amando a Dios y que sí siguen sirviendo a Dios. Por eso esta palabra nos va a enseñar cuatro tipos de niveles o cuatro tipos de entrega. Por eso no todos son bendecidos de la misma manera, porque no todo entrega su vida a Dios de la misma manera. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, con esta palabra y los cuatro niveles que vamos a ver, usted se va a dar cuenta a dónde está su nivel de entrega al Señor. Y que no hace falta haberlo perdido todo para que el Señor nos diga, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. A lo mejor usted está en un nivel de entrega tan bajo, que de tan bajo es insignificante. Es como que directamente ni ha entregado su vida al Señor. Por eso es importante que ponga atención a esta palabra. Dice Ezequiel 47 del 1 al 12. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Ahora empiece a poner atención. Y midió mil codos. Mil codos es como para nosotros aproximadamente 500 metros. Midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ese es el primer nivel de entrega, los tobillos. Subraya esa palabra porque es muy importante. Midió otros mil codos más, 500 metros más. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Subraya, ese es otro nivel de entrega. Midió luego otros mil codos más y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos, los lomos serían hasta la altura de la cintura. Ese es otro nivel de entrega. Midió otros mil codos más y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino anado. Subraya, anado. Ese es otro nivel de entrega. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Escuchen. Me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas. Y toda alma viviente que nadare, escuche, que nadare, subraya esa palabra, por donde quiera que entraren entre dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces. Subraya esa palabra que es profética. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Eso también es muy importante. Y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes. Esas palabras también son importantes. Será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Cuántos peces había en el versículo 9? Muchísimos. ¿Qué dice acá? Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Ahora, cuando vamos al 12, dice. Y junto al río en la ribera a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Bien. Ahora, esta palabra, obviando un poco los primeros versículos que no queremos hacer énfasis en eso, vamos a hacer hincapié del versículo 3 al 12. Ahora bien, esto es fácil de comprender porque es muy fácil de imaginar. Usted se puede imaginar precisamente a orillas de un río o, mejor dicho, a orillas de un mar porque a veces los ríos no son profundos, el mar sí. Entonces, el primer nivel, todos comenzamos. Yo quiero que usted entienda esto. Todo ser humano, cuando llega el Señor, todos, como la palabra nos enseña, tenemos que comenzar de abajo. Porque el Señor dice, si en lo poco aprendes a ser fiel, llega el momento en que el Señor en lo mucho te pone para recompensarte y exaltarte por haber sido fiel en lo poco. Desde lo poco, desde lo poco, desde el arranque, que todo arranque siempre es chiquito, escaso, insignificante de pronto. Bien. Todos comenzamos en ese primer nivel. ¿Cuál es el primer nivel? Dice, hasta los tobillos. Ahora, ¿qué significa el agua hasta los tobillos? Ese es un primer nivel de entrega al Señor. ¿Y entrega de qué? Entrega de mi corazón. Cuando yo entrego mi corazón, estoy entregando mi vida. Cuando yo entrego mi corazón al Señor, le estoy diciendo, renuncio a mi voluntad humana para aceptar la tuya por sobre la mía. Bien. Eso dicho en oración suena muy bonito. Y hasta pareciera que no nos compromete. Pero esa palabra ya nos compromete delante de Dios. Ahora, el hecho que usted no entiende el compromiso que toma con Dios, eso no quiere decir que lo libre de las consecuencias por no cumplir su compromiso con Dios. Por eso usted tiene que entender quién es Dios y que el compromiso con Dios es sí y amén. Punto. No podemos estar diciéndole al Señor, no, Señor, lo que te prometí ayer, olvídalo porque estaba borracho cuando te di mi palabra. Señor, lo que te comprometí hace una semana atrás, olvídalo porque como estaba muy emocionada, estaba tan feliz, no pensé en lo que te decía. No, no. Usted estableció un compromiso con Dios y Dios lo toma en serio. Porque cuando Dios le da una palabra al hombre, Dios se la da en serio. Entonces, esta palabra que mide mil codos, dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ahora, ¿a qué nivel en el mar le llega el agua hasta los tobillos? En la orilla. ¿Eh? En la orilla. En la orilla. Ahora, ¿qué significa eso? Esa orilla, significa la superficie, significa que en ese nivel de entrega no hay tal entrega. Es como cuando la gente dice, no, no, yo quiero ver primero. Es como cuando la gente dice, no, yo quiero pensar primero. Cuando se le habla y se le invita por el sacrificio de Cristo a recibir a Cristo en su corazón. No, no, es que yo no me quiero cambiar de religión. Entonces, es la gente que está en ese primer nivel, en la superficie, el agua le ha llegado solamente a los tobillos. Y mojarse los pies no significa que todo su cuerpo se moje, ¿verdad? Es como cuando alguna gente va al mar y dice, no, yo al mar no me meto porque me da miedo las olas. Yo me mojo los pies. Bueno, pero no es la misma experiencia que meterse en una ola. Mojarse los pies solamente no es gran cosa. Es como que ni estuvo en el mar si usted no lo arrastró una ola por allí, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en los tobillos, escuche, a ese nivel no hay compromiso con Dios. No hay compromiso con Dios. Esas son las personas que concurren a la congregación cuando quieren, van si quieren, si no quieren no van, porque no tienen una vida de entrega al Señor, no tienen una vida de compromiso. Sencillamente se mojan los pies hasta los tobillos. Entonces, si no hay compromiso, no hay resultados de parte de Dios. Si no hay entrega a Dios, no se le puede demandar bendición a Dios. Porque ¿con qué derecho lo haríamos si no estamos entregados al Señor? ¿Me está entendiendo? Entonces, este primer nivel de entrega, por llamarlo de alguna manera, no hay compromiso, no hay una entrega. Simplemente es alguien que está allí en la superficie y cumple el papel de simplemente un espectador. No es más que eso. Por eso usted tiene que saber que todo el que viene quizás dice, yo estoy de visita. Bueno, es eso, visita. Y capaz que ni va a ninguna iglesia. Pero no porque usted lo vea sentado ocupando un espacio en la congregación quiere decir que es cristiano, por favor. Esto lo tenemos que entender muy bien. El hecho de estar sentado en una congregación no lo hace cristiano. Entiéndanlo, por favor. No somos cristianos por estar dentro de estas cuatro paredes cantando y adorando. Porque esto se puede hacer en cualquier lado. Lo podemos hacer al aire libre y no hay congregación. La entrega pasa por el corazón. La entrega pasa por la rendición. Si un corazón no se rinde a Dios, no está entregado. Esto es lo que usted tiene que saber. ¿Cuándo un corazón está entregado al Señor? Cuando está rendido. ¿Cómo sabemos que un corazón está rendido? Simple. Porque esa vida empezó a vivir en la voluntad de Dios y no en su propia voluntad. El que no entregó su corazón no tiene rendición a Dios. Al no tener rendición a Dios, no tiene compromiso con Dios, no tiene una vida de hijo de Dios. Entonces, está siempre allí en la orilla. Está mirando como el otro se mete en la ola y juega en la ola y la ola lo arrastra, lo empuja y se vuelve a meter a la ola. ¿Cuántos se han metido a la ola? ¿Cuántos se han metido a la ola? Y a veces la ola le hizo comer arena, ¿verdad? Porque vino tan violenta que allá lo arrastró y usted fue y le hizo comer arena. Ahora, eso que usted disfrutó, los que han ido al mar y la ola le hizo comer arena. ¿Puede contar la misma experiencia el que está en la orilla y ve solamente cómo el otro juega con las olas? No la puede contar. ¿Por qué? Porque solamente se mojó los pies. Fue al mar y se mojó los pies. Ahora, la pregunta sería, ¿para qué va al mar tan solo para mojarse los pies? Pone un fuentón con agua en su casa y se moja los pies. Le echa un poquito de sal y de paso, se le desinflama un poco, ¿verdad? Ahora, ¿qué sentido tiene hacer tantos gastos para meterse solamente los pies? Bueno, ¿qué sentido tiene que alguien venga y esté mirando parado en la orilla como un verdadero hijo de Dios disfruta de la presencia de Dios? ¿Me está entendiendo? Por eso, hay cosas que el que se moja los tobillos nunca va a poder entender de parte de Dios. Por eso, ¿quiénes son los que critican? Los que no tienen entrega a Dios. Porque como no pueden vivir lo que el que sí está metido con Dios vive, porque como no lo entiende, entonces lo único que le queda por hacer es criticar, juzgar y murmurar. Porque no puede vivir lo mismo que el otro está viviendo. ¿Por qué? Porque sencillamente decidió que el agua le llegue a los tobillos. Y dijo, yo más que los tobillos no me mojo. Bueno, quédate ahí, no hay problema. Pero no puede recibir la recompensa del que llega a otro nivel. ¿Me está entendiendo? Sigue diciendo el profeta, el varón midió mil codos más. Y ahora observe. Me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Bueno. ¿Cuánto hay de diferencia entre los tobillos y las rodillas? Veinte centímetros más, quizás. Me hizo pasar hasta las rodillas. ¿Qué significan las rodillas? Ese es el segundo nivel de entrega. ¿A qué equivalen las rodillas? Bueno. A este nivel, esta segunda entrega, está manifestando un poquito de compromiso. Un poquito. Poquito compromiso significa poquito resultado. Usted no puede demandar grandes resultados de Dios cuando su compromiso con Dios está limitado hasta las rodillas. Usted dijo, bueno, un poquito más me meto con Dios. Bueno. Ahora, la gran mayoría de nosotros, todos los que estamos amando y sirviendo al Señor, es porque ya hemos pasado los tobillos y las rodillas. Bien. Todos pasamos por los tobillos y las rodillas. ¿Dónde está el peligro? Lo malo no es mojarnos hasta los tobillos. Lo malo no es mojarnos hasta las rodillas. Lo malo está en determinar y decir, yo ahí me quedo. De ese nivel no quiero pasar. Porque con el agua a las rodillas me siento segura. No quiero más compromiso con Dios. Ese es el problema. Y le vuelvo a repetir, todos hemos pasado por los tobillos, hemos pasado por las rodillas. Pero las rodillas no son para quedarse. Ese nivel de entrega no es para quedarse allí. Porque no es el nivel que Dios espera. Porque cuando Dios entregó la vida de su hijo, no entregó solamente los tobillos, no entregó hasta las rodillas. El Señor lo hizo 100%. Entonces, como Dios se ha dado 100%, Él espera la misma entrega, la misma rendición de los hombres y mujeres que van a seguir en pos de Él. Entonces, la entrega hasta las rodillas es solo un poquito de compromiso. Son aquellos que se atreven a hacer algo, nada más para el Señor. Pero no me pida más. Un poquito no más. Bueno, comenzá con un poquito. El problema está en que toda tu vida la pases haciendo un poquito para el Señor y que no tengas una entrega genuina y total. Porque el poquito que le entregues de tu vida al Señor significa que Él no está autorizado para manejar toda tu vida. Por eso vemos las vidas inmaduras que hay, por eso vemos las vidas en pecado que hay, porque solamente le han entregado al Señor y le han dicho solo hasta las rodillas. Ahora, ¿cuál es la excusa del que no se quiere meter en el agua? Que de pronto no es excusa, es una verdad. Cuando la persona dice, yo no sé nadar, no me quiero meter porque no sé nadar. Claro, no es excusa, es verdad. Y si no sabe nadar, obviamente no se quiere meter. Pero en lo espiritual es totalmente diferente. Porque en el río de Dios, cuando nos metemos, aunque no sepamos nadar, la corriente del Espíritu nos garantiza llevarnos siempre a buen puerto. De eso se trata. Que cuando nos metemos en el río de Dios, el Espíritu Santo ha prometido que no quedaremos naufragando, llegaremos a buen puerto. ¿Por qué? Porque el que te lleva es Él. No hace falta saber nadar, Él te va a sostener. Entonces, así como mucha gente en lo natural dice, no, no me quiero meter porque no sé nadar, por eso me voy a mojar hasta las rodillas. Bueno, pero el Señor que te dice, ve una milla más, ve una milla más. Porque la promesa está garantizada, que el Espíritu nos sostendrá. No hay otro. Entonces, el que llegó hasta las rodillas dijo, un poquito, y ahí me quedo, no me pidas más. Ahí me quedo, demasiado con que le dé un poquito al Señor. ¿Y sabe dónde viene el engaño de ese tipo de cristianos? Que creen que haciendo un poquito para el Señor, ya le dieron excesivamente demasiado a Dios. Porque hicieron algo para Dios, creen que ya sacrificaron su vida una terrible barbaridad. Y no hay que engañarse, no hay que engañarse. Un poquito para Dios, ¿qué es? Él no nos dio un poquito de su Hijo. Nos dio, el cielo quedó vacío de su gloria porque toda su gloria la manifestó en esta tierra. El Señor no nos dio poquito, nos dio todo, ¿verdad? Entonces, cuando hay cristianos que llegan a este segundo nivel, bueno, obviamente hacen un poquito más que el de los tobillos. Dicen, está bien, un poquitito, me conformo. Pero para el Señor no es suficiente. Vamos al tercer nivel de entrega. El tercer nivel de entrega dice, midió mil codos más y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Usted bien sabe que los lomos los tenemos acá, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla de ajustar los lomos, ¿dónde se atan los lomos? En la cintura. Entonces, ese es el tercer nivel de entrega. Hasta la cintura. Bueno, de la rodilla a la cintura, alguien puede sentirse feliz y gozoso y decir, no, para que ya tengo la mitad de mi vida entregada al Señor. ¿Y la otra mitad para quién es? Porque alguno dice, bueno, ya estoy en el tercer nivel de entrega, ya el agua me llegó hasta la cintura. Bien. Tenés medio cuerpo en el agua y medio cuerpo afuera. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque el agua que te llegó hasta la cintura, bueno, el agua, ya vamos a ver después lo que habla del mar, todo eso. El agua en sí es símbolo de la palabra. Ahora, entregaste la mitad de tu vida al Señor, la palabra afectó la mitad de tu vida. Pero ponga atención en esto. La otra mitad del cuerpo, tu corazón quedó sin agua, tu mente quedó sin agua, tus oídos, tus ojos, tu boca, tus manos. O sea, que de la cintura para arriba sigue seco tu cuerpo, no te tocó el agua. Esa parte de tu cuerpo que no toca el agua, estoy hablando figuradamente en base a esta palabra, porque lo estoy llevando a lo espiritual, ¿verdad? Esa entrega que hiciste por la mitad de tu vida, hasta aquí le rindo a Dios. Eso quiere decir que la otra parte de tu vida que no entregaste al Señor sigue tan seca como antes. Sigue tan seca como antes. Porque decidiste llegar con tu nivel de entrega hasta la cintura, hasta los lomos. Y alguien puede decir, bueno, pero llegué hasta los lomos. Ya entregué gran parte de mi vida al Señor, pero no entregaste todo. No renunciaste a toda tu voluntad. Seguís manejando cierta parte de tu voluntad en lo que te gusta o te conviene. Porque decidiste que tu nivel de entrega a Dios llegaría hasta los lomos. Pero eso significa que tu corazón no tiene el renuevo del Espíritu, porque ni te llegó cerca el agua. Eso quiere decir que tus pensamientos no tienen ni siquiera el renuevo del Espíritu, porque no te entregaste de pleno al Señor. Dijiste, mi entrega hasta los lomos. Ahora, ¿qué significa esta entrega hasta los lomos? ¿Es una buena entrega? Sí, es una buena entrega. Acá ya podemos empezar a hablar de compromiso. A este nivel de entrega, un cristiano ya tiene productividad. Va a dar resultados. Pero va a ir pasando el tiempo. Y lo que sirvió en un tiempo, ya va a quedar obsoleto para lo que Dios quiere hacer más adelante. ¿Por qué? Porque no se mete en la corriente del Espíritu. Quiere seguir haciendo como Él sabe que su entrega hasta los lomos siempre le dio resultado. Entonces, ¿qué pasa con algunos cristianos? Que cuando el Espíritu trae un renuevo de sistema, muchos que no encajan quedan a un lado porque no logran entender el sistema. Porque no se han metido en esa entrega y dejarse llevar que la corriente del Espíritu los lleve. Entonces, están enfrascados en lo que conocieron hace unos cuantos años atrás y lo que sirvió hace unos años atrás, a lo mejor hoy ya no está sirviendo. Pero como ese cristiano decidió tener un nivel de entrega hasta los lomos y no quiso seguir avanzando al cuarto nivel de entrega, no pudo entender el renuevo que el Espíritu Santo traía para este tiempo. Entonces, cuando uno habla con ciertas personas y una persona me decía, pasa que yo nunca logré entender cómo tenía que funcionar. Porque su mente quedó, note, como no siguió subiendo al nivel de una entrega genuina al Señor, el agua del Espíritu no mojó sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, porque el agua le quedó hasta acá. ¿Me va siguiendo? No dejó que el agua le suba junto con el cuarto nivel, entonces no pudo renovar sus pensamientos en Cristo, no pudo cambiar. Por eso dice la palabra, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y la persona que no decide dejarse llevar por la corriente del Espíritu nunca va a entender. Entonces, cierta persona me decía, me frustré porque no logro entender cómo debo servir a Dios, porque su mente quedó allá. No, pero antes hacíamos así, hacíamos así, y antes, y volvía siempre al pasado. Otra persona dijo, esto es demasiado rápido y fuerte para mí. Mi nivel no da para ir a la marcha que ustedes van. ¿Dónde está el problema? El problema está en el nivel de entrega que cada uno tiene. Si usted no decide llegar al nivel pleno y total con Dios, va a quedar en el camino por no entender muchas cosas que el Espíritu está haciendo en este tiempo. Y como el Espíritu se renueva, la palabra nos instruye que nosotros debemos renovarnos también. Ahora, no es una opción. No es una opción. Es un deber. Lo que usted no renueve en su entendimiento, usted va a ir quedando a un costado por no poder entender. Porque cuando usted no logra entender algo porque no ha hecho una rendición de su vida al Señor completa y absoluta, esa persona que no logra entender es la que después pone palos en la rueda para que otro se avance. Es la persona que se vuelve obsoleta, por así llamarlo, porque ha decidido quedarse o en los tobillos, o en las rodillas, o en la cintura. Dijo, yo llegué hasta buen nivel, llegué a los lomos. Pero los lomos no era todo. Los lomos no era lo pleno que Dios te pide. Los lomos, estoy hablando de la cintura, ¿verdad? Los lomos tienen que ver con eso. El agua que hiciste y permitiste que te llegue hasta la cintura, los lomos, no es el total de Dios. Porque tenías medio cuerpo en agua y medio cuerpo seco. Eso que está seco, que no lo riega el agua de Dios, el agua de vida de Dios, eso es lo que está seco y te echa a perder. Porque no hay renuevo. Te quedaste en lo viejo. Te quedaste en lo obsoleto. Entonces, el que llegó a una entrega hasta la cintura dice, bueno, he visto resultados en mi vida, claro. Los resultados que produce ese nivel de entrega. Pero no vas a poder ver los resultados que vas a seguir viendo en tu vida con una entrega total y absoluta. Por eso usted tiene que saber que hay gente que en las rodillas no va a ver nada. En los tobillos, en las rodillas, en las rodillas, bueno, alguito no más. Porque a las rodillas la persona dijo, un poquito, bueno, un poquito de resultado vas a dar. Después otro llegó hasta los lomos. Ahí hay productividad. Ahí hay compromiso. Ahí hay una entrega mejor considerada, pero no vas a ver todos los resultados. Porque todavía tenés medio cuerpo fuera del agua. Esa mitad de cuerpo fuera del agua es la parte de tu vida que no has entregado al Señor. Para que Él también te lleve en la corriente de su espíritu. No es entrega total. En la entrega total, que esa es la que el Señor busca, es la cuarta y última. Cuando ya no podemos caminar por nuestra propia cuenta, por nuestra voluntad, y obligadamente el río creció tanto, cuando el varón creció, como dice allí, mil metros más, mil metros más, mil codos más, entonces dice, el agua había crecido de manera que el río ya no se podía pasar, sino de una sola manera, a nado. Punto. Nadie podía pasar caminando. Y usted ha visto que en la medida, aquellos que han estado en el mar alguna vez, usted ha visto que en la medida en que usted se quiere ir contra la corriente, contra la ola, la ola viene con tanta fuerza que lo vuelve a tirar. Porque llega un momento que usted ya no puede ir caminando. Hay que dejarse llevar por la corriente. Y la misma corriente lo va a sacar. Ahora, esta es la entrega que Dios quiere. Una entrega total, donde el cristiano tenga que reconocer y decir, Señor, ya no puedo solo. Señor, ya no puedo por mi propia voluntad. Señor, ya no puedo por mi propia sabiduría. Ya agoté todos los recursos, ahora tengo que hacerlo a nado. Y a nado, ¿qué es? Es nadar a favor de la corriente del Santo Espíritu de Dios. Ese río que creció tanto, que ya no se podía cruzar caminando, ese río crecido está representando al Espíritu Santo. Que cuando ese río ya le cubrió y usted tuvo que dejarse llevar, está hablando de un hombre, de una mujer, con una entrega total y absoluta que dice, como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, claro, porque seguimos viviendo en carne, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso significa que en esta entrega a nado, este cuarto nivel de entrega, está hablando de una voluntad humana que renunció a hacer la suya para dejarlo al Señor, implantarla de él. ¿Y cómo es la voluntad del Señor? Es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, ¿cómo es la nuestra? ¿Cómo es la nuestra? Lo opuesto a la del Señor. ¿Cómo es la del Señor? Buena. Entonces la nuestra es mala. ¿Cómo es la del Señor? Agradable. ¿Cómo es la nuestra? Desagradable. ¿Cómo es la del Señor? Perfecta. ¿Cómo es la nuestra? Imperfecta. Ahora, si el Señor nos ofrece su voluntad, ¿por qué no aceptamos ese cambio? Nos está diciendo buena, agradable y perfecta. ¿Y nosotros qué le entregamos? La mala, la desagradable y la imperfecta. Él se lleva la nuestra y Él nos trae la de Él. Eso va en el cuarto nivel. Cuando usted se lanzó a nado en el río de Dios y se dejó llevar por la corriente, el Espíritu nunca le puede llevar a algo que atente contra la voluntad del Padre. El Espíritu nunca le va a llevar a algo que dañe su vida. El Espíritu nunca le va a llevar a algo en que usted quede siendo un infeliz de por vida. ¿Me está entendiendo? Porque el Espíritu es el que hace los deseos del Padre. Y dice acá, versículo 9. ¿Nueve? No. El 5. Dice, no se podía pasar sino a nado. Hay una sola manera. Ahora, ¿qué significa eso? Yo no sé cuántos habrán tenido una experiencia más o menos similar a la que muchos, cuando llegan a este punto, manifiestan. Hay gente que sabe desde el primer momento que Dios le llama, pero no quieren tomar compromiso con Dios. Entonces, volvemos al primer nivel. Dicen, hasta los tobillos. Y le empiezan a pasar una serie de cosas porque saben, tienen la certeza de que Dios los ha llamado, pero no se quieren comprometer con Dios. Entonces, a fuerza de golpes, entienda cuando hablo de golpes, a fuerza de aflicciones, la persona va a tener que aflojar. Porque el Señor te va a llamar de dos maneras. Siempre te va a llamar por amor y con amor. ¿Lo oíste? Bien. ¿Le hiciste caso? Bien. No le querés oír ni hacer caso por amor, te va a llamar por dolor. Y tenga la plena certeza que aquel que no obedece por amor va a tener que obedecer por dolor. Ahora, ¿por qué algunos son tan necios de esperar el dolor y no aceptaron el amor? Que esto pasa así, esto pasa así. Entonces, cuando la gente está dando vuelta y vuelta y vuelta y sabe que tiene de Dios un llamado que cumplir un servicio y no lo hace, le van a empezar a pasar cosas en su vida hasta que usted rinda su voluntad a la voluntad del Padre. Porque Dios no nos quiere soltar. Porque Dios nos quiere envolver para formación como enseñé el domingo pasado. Dios nos hace un cerco para envolvernos y formarnos. Y acá dice, anado. Quiere decir que todo cristiano va a tener la oportunidad en su vida de llegar a ese nivel de entrega. Ahora, hay que ver qué es lo primero en tu corazón. Según lo que cada uno tenga en prioridad, en primer lugar, ese va a ser el tipo de entrega que haga de su vida a Dios. Porque algunos no le ven la importancia a Dios hasta que no están al punto de la muerte de alguien. Entonces, ahí se acuerdan de Dios, que Dios existe, que Dios es milagroso y lo puede salvar. Entonces, algunos juegan con Dios hasta que llegan a un punto fatal. Entonces, ahí se acuerdan de Dios y ahí le prometen a Dios. ¿Por qué esperar esa situación cuando lo pudieron haber hecho cuando Dios le llamó por amor? No, pero señor, soy demasiado joven. Déjame que me divierta un poco. Cuando ya sea más viejo te voy a servir. No, no sirve. El propósito se cumple cuando Dios te llama. Y cuando ustedes tienen la certeza que han sido llamados por Dios, pero empiezan a patear la pelotita, ¡ay, ay, ay! Ese es el problema. Ese es el momento donde usted tiene que saber esto. Que si usted le empieza a esquivar al bulto y se hace el que no entendió la voz de Dios o que no quiere tomar compromiso con Dios, porque tomar compromiso significa renunciamiento. Y usted dice, tengo muchas cosas para renunciar y no quiero. Usted tiene que saber que esa oportunidad de amor que Dios le dio y usted la dejó pasar, usted dijo, no, bien. De allí en adelante van a empezar a suceder situaciones en las que Dios le va a permitir llegar por medio del dolor. Esto es así. Esto es así. Por eso hay gente que llega al Señor cuando ya está al borde de la muerte. Y qué bueno. Está bien. Pero le voy a decir algo. Esa persona que llegó a recibir a Dios en el último segundo de vida y aceptó a Dios y glorificamos a Dios porque finalmente partió con Dios, tenga la plena certeza que ese tipo de personas no fue esa la única oportunidad que tuvo en su vida. Han tenido en vida muchas oportunidades de oír y de haber recibido al Señor. Y han venido pateando la pelotita. Y cuando les queda un minuto de agonía para morir, ahí recibieron a Cristo. ¿Por qué esperar ese momento y no haber disfrutado del amor de Dios mucho antes? No haber disfrutado de la presencia de Dios mucho antes. Claro, se murió y partió con el Señor. Sí, gloria a Dios. Qué bueno. Pero cuántas cosas se perdió en vida por ir pateando la pelotita. No, soy joven. No, mi casa. No, me tengo que casar. No, tengo que terminar la carrera. Quiero ver mi sueño alcanzado. Después, Dios. Estoy haciendo mi carrera política. Quiero llegar. ¿A dónde querés llegar sin Dios? ¿Usted me está entendiendo? El que pierde los llamados de amor va a tener que oír los llamados del dolor. Dios te va a llamar de una o de otra manera. Pero, también son buenos esos llamados de dolor porque te estás evitando la condenación eterna. ¿Y cuántos hijos crecen en hogares cristianos? Dicen, no, sí, sí, yo sé, yo conozco. Pero, ¿y dónde están esos hijos hoy? ¿Dónde están? Esos hijos dicen, sí, mis padres van a la iglesia. Bien. ¿Y dónde están esos hijos hoy? Hay padres que dicen, mi hijo va a la iglesia. ¿Y dónde están esos padres hoy? Sí, mis hijos van. Mis hijos van. ¿Y ellos por qué no van? Entonces, usted tiene que saber algo. Mientras en el mundo se ponen algunas cosas más difíciles, el Señor demanda más compromiso con él. ¿Oyó? Ahora, ¿a qué nivel de entrega está usted? ¿A qué nivel de entrega está usted? Muchas veces creemos que el único que se tiene que entregar a Cristo es el inconverso, el impío. Pero, bueno. Pero una vez que se convirtió... ¿Y cada cristiano a qué nivel de entrega está con el Señor? ¿Sigue como el primer día que se entregó con el agua a los tobillos? ¿Creció un poquito más con el agua a las rodillas? ¿Creció un poquito más con el agua a la cintura y cree que ya lo vio todo, ya lo conoce todo? No. Todavía tenés medio cuerpo afuera del agua. Todavía hay medio cuerpo que no rendiste al Señor. Entonces, hay bendición que por no tomar la decisión de una entrega genuina y total con Dios, hay bendiciones que muchos de ustedes se están perdiendo. Porque no quieren llegar a ese nivel de entrega porque implica mayor compromiso. Claro. Pero es que de otra manera no puede decir, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en usted, Cristo tiene que gobernar su vida. Que si hay algo que usted tiene que dejar, un anhelo por Cristo, lo tiene que dejar. Ahora, si usted dice, no, no estoy dispuesto, bueno, es porque su nivel de entrega no llega a nada. Entonces, nunca verá lo que Dios quiere mostrarle y manifestar a ese nivel. Porque hay cristianos tan aferrados a ciertas cosas materiales que dicen, no, no. Bueno, allá cada uno. Por eso la palabra nos muestra estos cuatro niveles. Y cuando habla a Nado, hay garantías absolutas de bendición, prosperidad y bienestar. Por eso, tristemente, vemos gente siempre envidiando lo que otro tiene. Ahora, ¿por qué no haces lo que hace el otro para tener lo que el otro tiene? ¿Por qué no rendís tu vida a un nivel de entrega 100% a Dios y vas a ver y vas a disfrutarlo que el que sí se entregó de esa manera al Señor está disfrutando? Entonces, cuando hay gente que ve pasar la bendición y va para otro, piense, ¿cuál es su nivel de entrega? ¿Por qué ve la bendición pasar para otro y no se detiene en su puerta? Chequee su entrega al Señor. Ahora, yo quiero que observe la revelación detenidamente qué es lo que va a pasar los que van a Nado. Olvídese de las tres entregas anteriores, tobillo, rodilla y cintura. No pueden disfrutar de la bendición de aquel que se entregó completamente y tiene que ir a Nado. Se tiene que dejar llevar por la corriente del Espíritu. Fíjese lo que... Esto es fabuloso. Pasa que, obviamente, uno tiene que entender con la luz del Señor esas palabras. Dice el versículo 7, el 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Recuerda que el versículo anterior dice que no podía ir caminando, sino ya a Nado. Entonces, se dejó llevar a Nado por la corriente del agua, pero después volvió. Ahora ponga atención que empieza a suceder cuando él vuelve de haber sido llevado por la corriente del agua. Dice el 7. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. La corriente lo llevó, pero después de allá volvió. Bueno, note esto, ¿por qué cuando la corriente de los árboles lo llevó, no vio los árboles a un lado y a otro? No los vio. O quizás no estarían. ¿Por qué cuando él vuelve, ahí observa que hay muchísimos árboles a uno y otro lado? ¿Qué son los árboles? No son los árboles que nosotros conocemos, espiritualmente hablando. Los árboles son personas. Los árboles son vidas. Por eso dice la palabra que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol para que aquel que no lleva fruto va a ser cortado. Así como es en los árboles naturales que hay que sacarlo para que no malgasten los nutrientes de la tierra, es con la vida de las personas. Cristiano que no lleva fruto, hay que arrancarlo, cortarlo y poner a alguien en su lugar que lleve fruto. Eso es bíblico. No puede decir amén, ¿verdad? Porque le parece duro, le parece injusto. No es ni duro ni injusto, es lo justo. Si una persona está puesta para dar fruto y no lo da, otro va a ocupar ese lugar. Otro con mayor entrega. Por eso dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré, dice Dios. Tu candelero, quitaré tu luz de su lugar. Y ya tu luz no alumbrará, alumbrará la luz de otro que haya tenido un mayor nivel de entrega a Dios. Por eso usted tiene que empezar a chequear cuando le dice al Señor, no puedo. Y siempre se está excusando, no puedo. Y siempre está llegando tarde, porque no puedo. Y siempre está faltando, porque no puedo. Y nunca cumple, porque no puedo. Entonces empiece a chequear a esta altura de su vida. Cada vez que le va a decir al Señor, no puedo, o que no cumple una palabra dada al Señor, empiece a chequear. Porque eso también habla del nivel de entrega que usted tiene para con Dios. ¿Quién es el que no cumple y el que está en los tobillos, el agua en los tobillos? Ese no quiere compromiso con Dios, por eso no quiere pasar de los tobillos el agua. Entonces, a poner atención con esto. Ahora, ¿por qué él ve los muchísimos árboles a uno y otro lado cuando vuelve? ¿Por qué no los vio cuando iba? Yo me deleito en Dios cuando Dios me permite hacerme yo estas preguntas y ver esos detalles. Porque un predicador no hace hincapié en estos detalles. Un maestro de la palabra sí. ¿Por qué no los vio cuando iba? ¿Por qué los vio cuando venía? ¿Por qué no los vio cuando venía? Vamos, piense, trabaje las neuronas. Porque cuando la corriente del agua lo lleva, era el momento en que el Espíritu Santo, porque esa agua, ese río crecido, está representando al Espíritu Santo. Por eso lo tenía que llevar en la corriente. Eso significa que cuando usted se deja llevar por la corriente del Santo Espíritu de Dios, ese es el tiempo donde el Espíritu lo va a entrenar, lo va a capacitar, lo va a preparar, lo va a instruir, para que vuelto de esa preparación, entonces usted ve al lado de la ribera, al lado del río, de ambas lugares, ve muchísimos árboles, mucha gente que va a comer de Dios de lo que usted tiene y usted le dará. ¿Pero qué le va a dar el que tiene el agua a los tobillos? Nada. ¿Qué le va a dar el que tiene agua hasta las rodillas? Nada. ¿Qué le va a dar el que tiene el agua hasta la cintura? Algo le va a dar, pero no le puede dar todo. Va a llegar a un nivel y de allí hay que derivarlo con otro que verdaderamente esté más empapado con las cosas de Dios. Porque usted nunca va a poder dar más de lo que haya en su vida. Quiere decir que si su entrega llegó hasta los tobillos, usted nada le va a poder dar a la gente. Si su entrega llegó hasta las rodillas, y poquitito le va a poder dar a la gente. Y no va a poder saciar las demandas de las personas. Entonces, usted va a tener que decir, bueno, lo tengo que derivar con otro líder, con este, con aquel, con este, porque yo ya no puedo más. Si usted llegó hasta la cintura, bueno, un poco más que los demás le va a poder dar, pero tampoco le va a poder dar todo. Porque no habrá tenido el fluir del espíritu cuando se dejó llevar a nado. Solamente los que se dejan llevar a nado por la corriente del espíritu son los que vuelven preparados para poder ver los árboles a un costado y otro, que son personas y poder alimentarlas, poder bendecirlas, poder instruirlas, pero no termina ahí la bendición. ¿Me está entendiendo? Esto solamente es para los del cuarto nivel de entrega. Aquellos que se han entregado a la corriente del espíritu. Y sigue diciendo, escuche, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Esas corrientes iban a desembocar en el mar. El mar habla de mayor nivel que el río, ¿verdad? Y entradas en el mar, escuche, recibirán sanidad las aguas. ¿Qué representa el mar? El mar es la representación profética de la gente de todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. ¿Qué significa esto? Que todas las naciones que se metan en el río de Dios, dice, serán sanados de todo mal y vivirán. Esa es la promesa de esta palabra. ¿Por qué? Porque usted, como se dejó llevar en el fluir del espíritu, entonces tendrá que darle al que está necesitado. Pero ponga atención que eso no termina ahí. Sigue diciendo, versículo 9. Y toda alma viviente que nadare, no dice que caminare en el agua, que nadare, por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Y habrá muchísimos peces. Claro, cuando uno lee así nomás, dice, ¿y qué me hablan los peces? ¿De qué me importa si hay muchos peces o pocos peces? Bueno, peces, proféticamente hablando, significa finanzas, riqueza. Ahora, ¿cuánto habrá de finanzas? Muchísimos peces. ¿Por qué? Por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Bendición de la que no puede ser partícipe, ni el que se entregó hasta los lomos, ni hasta las rodillas, ni hasta los tobillos. Por eso hay gente que la ve pasar a la bendición y va, pum, a otro. Dice, ¿y a mí cuándo? Y cuando tengas una entrega genuina del ciento por ciento al Señor. Cuando tu vivir sea Cristo. Que no tengas problema ni te duela en renunciar a una diversión por servir al Señor. Que aunque tengas un compromiso tomado con un impío, y de pronto te surgió algo con Dios, Dios es lo primero. El impío puede esperar. No comeré asado hoy, lo comeré la semana que viene o cuando me vuelva a invitar. Pero primero Dios. Pero mire que es muy fácil decir amén. Es muy fácil. Dios mediante, el 6 de septiembre vamos a cumplir con mi esposo 33 años de casado. y mi esposo me hizo una invitación para ir a una fiesta de colectividades en misiones y justo coincide con ese fin de semana del bautismo. Y claro, mi esposo se había olvidado que era el bautismo y me decía, vamos, así celebramos nuestro aniversario. Le dije, no, no puedo. Y le digo, porque el 7 está el bautismo. Pero vamos jueves y viernes. No, no puedo. Está el bautismo. Escúcheme. Y se trata de mí, se trata de mi esposo, se trata de nuestro aniversario. Yo podría decir más, sí que me importa, largo todo y me voy. Y que otro de la clase. Yo lo puedo hacer. Pero no quiero hacerlo. Porque es mi compromiso con Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, como los tiempos no me dan para ir y volver, entonces le dije a mi esposo, no. Después saldremos. ¿Me está entendiendo? Y yo podría haber dicho, sí, vamos. Pero le dije a mi esposo, no. Porque ya tengo este compromiso y lo tengo que hacer. Ahora, ¿cuántos de ustedes perderían una invitación a salir a pasear y a otra provincia, a otro lugar, y a disfrutar su aniversario de casado, por ejemplo, todos los casados que hay? ¿Cuántos se atreverían a hacerlo? Dirían, no, es mi aniversario. Aprenda que yo le estoy dando el ejemplo. Así que después usted no me puede venir a decir, es que porque mi esposo vio pastora como mi esposo. Sí, veo lo inconverso que es. Porque, ¿cuál es el problema de celebrarlo dos días después? ¿Me está entendiendo? Entonces, si usted no aprende a renunciar aún a lo que usted considera que es su derecho, porque yo también considero que es mi derecho disfrutar, 33 años de casado, estoy en todo el derecho de Dios, pero dije, no. Después le dije a mi esposo que pase el bautismo, salimos. Porque primero está Dios. Primero está Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes harían eso? ¿Cuántos de ustedes lo harían? No, viejo, es nuestro aniversario. Me tenés que llevar, que es la iglesia. Habla con el pastor Guido y que ponga otro. Piense. Entonces, cuando usted va a tener una entrega completa, sus tiempos, sus diversiones, sus pasatiempos, también los tiene que manejar Dios. También los tiene que manejar Dios. Punto. Esto es así. Entonces, usted no me puede venir a hablar de bendición a mí si usted no tiene una vida entregada como la tengo yo. Sí, ya sé que me decían, va, pero usted es la pastora. Entonces, iglesia, hay que aprender mucho todavía. Hay que aprender mucho. Y dice, habrá muchísimos peces para los que anotan allí. Peces significa recursos ilimitados. Recursos ilimitados. No habla solamente de dinero, no habla solamente de finanza. Habla de todos recursos que Dios puede traer a su vida, ilimitados como usted ni se imagina, por medios sobrenaturales. Por eso es que a veces Dios nos sorprende con cosas que uno ni siquiera pide, porque está más allá de lo que uno se imaginó. Esas son las cosas que Dios quiere hacer a los que tienen una entrega total y absoluta. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y termina diciendo, versículo 9, y toda alma viviente que nadare, entienda que acá ya habla de nadar, acá ya da por hecho que la entrega es total, es absoluta. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirán. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirá sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Ahora escuche. Y junto a él estarán los pescadores. Ah, ¿quiénes son los pescadores? Y de Engadi hasta Eneglaí será su tendedero de redes. Quiere decir que habrá multiplicación. ¿Quiénes son los que pueden dar multiplicación? ¿Quiénes son los que pueden dar frutos al ciento por uno? Solamente los que vayan a nado en la corriente del espíritu. El que llegó con el agua hasta los lomos, un poco de productividad habrá, pero no habrá tota. Entonces, note esto, los pescadores. ¿Quiénes son los pescadores? Y los pescadores, como el Señor le dijo a Pedro mismo, te haré pescador de hombre. ¿Quiénes son los pescadores? Los discípulos del Señor hoy. Los discípulos, hombres y mujeres que están teniendo, están aprendiendo a tener una entrega genuina al Señor del ciento por uno, están dejándose llevar por la corriente del espíritu. Esos son a los que Dios hará pescadores y que van a extender las redes porque por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Porque no hay nada más frustrante para un hijo de Dios que nunca ver fruto en lo que hace. Por eso hay gente que se cansa y prefiere abandonar a Dios. Ahora, ¿de quién es la culpa? Solamente de ese cristiano que nunca tuvo una entrega genuina al Señor al ciento por uno. ¿Me está entendiendo? Por eso nunca ve nada. Por eso nunca ve fruto. Por eso nunca gana un alma. Por eso no tiene la capacidad de disipular un alma. ¿Por qué? Porque no llegó a ser pescador. Pedro era discípulo del Señor y le dijo, Pedro, te haré pescador de hombres. Y eso es glorioso por el Señor. Entonces, dice, vas a tender tus redes y por sus especies, claro, porque usted sabe que cuando alguien tira la red al agua se juntan todos tipos de pescado, de peces, ¿verdad? Espiritualmente pasa lo mismo. Cuando se tiran las redes y ¿qué viene del mundo? De todo. ¿Verdad? De todo. Entonces, después, en la medida en que el Señor va tratando con cada vida, se va seleccionando. Entonces, dice, por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Y qué va a pasar con aquellos que habiéndole demostrado fidelidad a Dios en lo poco, se tiene que cumplir lo que Dios prometió? En lo mucho te pondré. Y eso, mucho, tiene que ver espiritual y material. Porque es mentira que hayan hijos de Dios diez puntos espiritualmente y que el Señor los tenga mendigando pan. porque las finanzas se tienen que utilizar para el reino. Las finanzas son necesarias en el reino. Entonces, Dios tiene que bendecir las familias para que las familias bendigan el reino de Dios. Y eso acontece con la gente que tiene un nivel de entrega absoluto y total. Que nunca le va a temblar la mano por darle el diezmo al Señor aunque le tenga que dar varios miles de pesos. ¿A quién le tiembla? Y al que tiene una entrega hasta los tobillos, hasta las rodillas, dicen, no, ¿cómo le voy a dar tanto al Señor? ¿Quiénes son los ladrones de Dios y los que están en esos niveles? Porque dice, darle tanto a Dios. anda a saber qué hacen con mi plata. Así que fíjese toda la bendición que hay para los que van a nado. Cuarto nivel, entrega absoluta a Dios. Y termina el 12 diciendo, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, escuche, crecerá toda clase de árboles frutales. Volvemos de nuevo a la ribera. Ahora dice, en el versículo en el versículo 7 decía que había muchísimos árboles a uno y otro lado, pero no dice qué tipo de árboles. No dice que daban fruto para ese momento, porque en ese momento tenían que ser tratados, enseñados. Ahora, a la orilla de la ribera, que había árboles frutales. quiere decir gente que da fruto. Entonces, todos esos árboles que había a orilla del río, de la ribera, cuando el varón venía, volvía de la corriente del espíritu, esa es la vida usada para impartir a otros. Esos árboles que estaban a ambos costados del río son los que ahora se convierten en árboles frutales. Ahora empiezan a dar fruto. Hay un tiempo de ser enseñado, de ser instruido, pero ahora hay un tiempo de empezar a poner por obra toda la instrucción recibida. Entonces, ahora se convierten en qué? En árboles frutales. Gente que da fruto. Ahora, fíjese qué va a pasar con ellos. Dice, su hoja nunca cae, no faltará su fruto, a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Quiere decir que esa persona siempre tendrá alimento espiritual para darle a otro. Quiere decir que siempre habrá una palabra de medicina y la medicina no es solo en lo natural, es en lo espiritual. una palabra que refresca el alma es una medicina para el que está atravesando momentos angustiosos. ¿Me está entendiendo? Ahora, si usted como cristiano no vive para ese cumplimiento, entonces, perdóneme, pero no sé para qué está viviendo. Esto solamente es para el nivel de entrega en la corriente del espíritu. Punto. y que usted se está exponiendo a que le digan muchas cosas porque, claro, los que no tienen una entrega a ese nivel va a ser para pleito, va a ser para discusión, va a ser para burla, porque el que no creció, el que no se entregó al Señor le va a decir ¿y qué te querés hacer ahora, Bob? Si no se lo han dicho, más que seguro que sí se lo van a decir en cualquier momento. ¿qué te querés hacer ahora, el pastor, el que me querés enseñar a mí? Porque no entienden que usted tiene un nivel de vida entregado ciento por ciento al Señor. Pero, por experiencia se lo digo, esa gente que hoy pretende ridiculizarlo, es la gente que después cuando tenga un problema va a pensar en usted y le va a llamar a usted para decirle ora por mí, ora por mí, ora por mí. Y usted con todo el amor que le caracteriza le va a decir sentate vamos a hablar. Y obviamente le habla del Señor y lo lleva al Señor, no le va a orar como curandero sin decirle nada. ¿Verdad? Tiene que presentarle la salvación del Señor y decir cerra los ojos. No, no le va a decir así. Y recibí a Cristo o te cacheteo. No, no le va a decir así. Aunque algunos da ganas, ¿vio? Algunos da ganas de hacerle eso. Sí, Sí, yo le conté ese, ese, que no es cuento, fue real. ¿Cuántos saben del cuento del bifo y la heladera? Pocos, ¿eh? Bueno, se los cuento a los padres para que sepan qué hacer si alguna vez no les gusta el muchachito para la, como novia de su hija. Esto es verdad, ¿eh? Pasó con un matrimonio que congregaba con nosotros hace, cuando vivíamos y teníamos la iglesia allá en Talá. Un matrimonio tenía una sola hija y obviamente como hija única la celaban, la cuidaban una barbaridad y querían un príncipe azul para la hija. Bien, el que llegó no era un príncipe azul. Entonces, a los padres no les gustó y el hombre, el hombre, un gringo ojo celeste, por eso quería un príncipe azul para la hija. Bueno, la cuestión que no fue príncipe azul y él tenía una bronca que la hija se hubiera enamorado de ese chico y no quería que llegara a concretar nada con ese chico. Entonces, este hombre no tuvo nada más ni nada menos que, porque él nos comentó. Entonces, se le ocurrió decirle al chico, hacerle una broma o sea, eso era lo que había en su corazón y para quedar bien le dijo, es una broma, vio cómo hacen algunos. Entonces, le dijo al muchacho, ¿tenés heladera? Él pensó que le preguntaba para ver con qué bienes contaba para enfrentar. Le dice, ¿tenés heladera? Sí. Entonces, le pegó un cachetoso y le dice, guardame este bife. Y así lo, y quedó cri-cri. Y después le dice, vamos, si es una broma. No, no era broma. Tenía una bronca y se quería desquitar de alguna manera. En heladera, guardame este bife. Y se la calzó. Por supuesto, la chica siguió con él. Se guardó el bife en la heladera y dijo, y dijo, no me importa, voy a seguir adelante. Y se casó con la chica, y bueno, ya, ¿qué va a ser? Ya no le podía decir si tenía heladera porque ya sabía de qué se trataba. Así que, bueno, acá los jóvenes ya van a estar alertados cuando le pregunten si tienen heladera, ¿verdad? Ojo con eso. Así que crecerá toda clase de árboles frutales. Qué lindo, ¿no? Toda clase de árboles frutales. Mire, no hay nada más gratificante en la vida de todo cristiano, sea pastor o no sea pastor. Tenga el llamado que tenga a dar frutos. O sea, nuestras vidas son tan bendecidas cuando le podemos llevar frutos al Señor. ¿Y qué tipo de fruto? Cuando usted ve que una persona cambió porque Dios se la puso en el camino a usted y usted trató con ella y no bajó los brazos. Le hizo un seguimiento, oraba por ella, ayunaba por ella. Había problemas, luchas, claro que sí, pero usted la seguía conteniendo. Usted cuando se metió en la corriente del espíritu hace esto. ¿Qué hace? Que cuando usted está en la corriente del espíritu usted va a ver al lado suyo esa persona que seguramente será un compañero de trabajo, de fábrica, alguien que esté a su alcance y Dios se lo va a poner a usted como un árbol para que usted lo empiece a tratar y el día de mañana esa persona se convierta en un árbol frutal, un árbol con fruto y que cuando usted vea la vida cambiada de esa persona es los jóvenes que deben ganar jóvenes que usted vea a esa persona transformada y diga qué bárbaro cómo cambió. Te acordás lo que era antes, mirá lo que es ahora. Pero eso solo acontece en el cuarto nivel de entrega. Cuando los cristianos le dicen al Señor eme aquí punto. No hay más excusa. No hay más excusa. Ahora, si el hombre tiene que decir me cuesta congregar porque cada vez que quiero servir al Señor mi esposa me hace la vida imposible, bueno, usted ya sabe de qué se trata. Si la mujer tiene que decir no puedo congregar porque mi vida mi esposo la hace en cuadrito y usted ya sabe de qué se trata. Usted ya sabe de qué se trata. Ahora, la pregunta es ¿a quién debo obedecer? ¿a mi esposo o a Dios? Es que mi esposo me dijo que si desobedezco voy a dormir en la calle. ¿a quién sigue obedeciendo? ¿al esposo o a Dios? Sí, me miran como si le estuviera hablando en chino. ¿a quién va a obedecer? ¿seguro? Y si llega y tiene la puerta cerrada con llave y no entra ¿va a seguir obedeciendo a Dios? ¿eh? Por eso los jóvenes tienen que saber con quién se van a casar. y me miran con una cara como diciendo siempre lo mismo nos dice la pastora. Es que me van a oír decir esto toda la vida. me van a oír decir esto toda la vida. después después aguantatela después aguantatela después aguantatela como háganme una sonrisa por lo menos cuando me mira porque algunos me miran enojado así con los ojos cruzados. ¿cuántos quieren muchos peces? ¿cuántos quieren muchos peces? ¿cuántos muchísimos peces? Muchísimos peces. Algún día este mire hay tanto estudio que le estoy prometiendo y que no estoy cumpliendo pero un día vamos a traer un estudio específico de lo que significan los peces en este nivel ¿no? en el nivel finanzas y en todas las partes de la palabra que habla de peces y tiene que ver con finanzas nada más que es como que hasta que no se revela uno no asocia los peces con finanzas porque uno siempre está pensando en los peces que comemos ¿verdad? y no no le atribuimos otro significado pero es hermoso cuando uno va creciendo en el conocimiento de la palabra y vuelvo a terminar con el 12 y junto al río en la ribera a uno y otros lados crecerá toda clase de árboles frutales los frutos tienen que ser por doquier de todo lo que pueda dar frutos es decir que cada uno va a llegar a dar en cierta manera fruto dentro de lo que es su especie es decir que si una persona por ejemplo ha sido libertada de la droga va a tener pasión de salvar a otros drogadictos ¿verdad? esa es una especie por ejemplo el que fue alcohólico y fue liberado y su hogar fue restaurado va a querer obviamente va a tener a todos le puede predicar pero siempre va a tener una inclinación que cuando vea un borracho tirado en la calle y va a sentir un toque especial por esa persona porque él va a recordar su condición entonces esas son las diferentes especies ¿se da cuenta? la mujer golpeada va a tener una particularidad de una compasión especial por la mujer golpeada ¿por qué? porque ella salió de ahí entonces son las diferentes especies como dice acá ¿dónde voy? su y junto al río en la ribera uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales su hoja no caerá pero ahí era ¿dónde? no ¿cuál es la que leí según la especie? el 12 el 10 el 10 acá en el 10 ah pero no esta está hablando de los peces y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar pero en los árboles frutales acá ¿cuánta gente ha sido liberada de droga? varios ¿cuántos han sido liberados del alcohol? varios ¿cuántos han sido liberados de otras situaciones que muchas veces hay gente que como que hasta le da vergüenza decir de dónde Dios le sacó aproveche esa carnada para ganar gente que está en esa condición porque el que fue libre habla ese lenguaje ¿verdad? el drogadicto que fue libre sabe que el lenguaje se usa entonces alguien que nunca se drogó y le va a resultar más difícil ganar a un drogadicto porque no estuvo ahí metido en ese ambiente pero uno que fue libertado tiene que buscarlos a los drogadictos para hacerlo libre de eso se trata de eso se trata ¿quién mejor que uno que estuvo y ya no lo está para saber qué se siente estando en ese lugar póngase de pie esta palabra es tan poderosa y tan hermosa mire que cada uno debiéramos seguir meditándola días y días hasta que usted entienda y comprenda qué quiere Dios de usted ¡Gracias! Gracias.